Hoy, martes 3 de septiembre, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. A esta hora se presenta el bloqueo en la vía Valledupar-La Paz por parte del Gremio de Transportadores en forma de protesta por el alza del ACPM. Todo se nos incrementa en el momento del alza del combustible. ¿Hasta qué hora tienen programado ustedes esta actividad en el día de hoy? No, no, no tenemos horario, solo cumplimos órdenes porque ahí están los directivos que en estos momentos se presentan en otra parte también, con otros periodistas también haciendo los despertivos. Hasta el momento no tenemos orden de levantamiento. Sin embargo, hemos estado aquí en el lugar y hemos visto que ustedes han tenido un gesto de solidaridad dándole paso a los carros fúnebres y a, digamos, a las ambulancias. ¿Por qué? Claro, porque tú sabes que esas son misiones médicas. No podemos interrumpir un enfermo. No, llevan un cadáver. Ya han pasado varios. Y reina la inconformidad en la Asamblea del César. El rumrum es que el presidente de la Corporación José Mario Rodríguez Barriga no fue tan conservador a la hora de manejar el presupuesto de la vigencia 2024. Pues a la llegada de los BRE ya no tendría ni un solo peso. Lo que evidentemente tiene molestos a los demás diputados que no tienen cómo contratar a los miembros de sus unidades de trabajo. El gaula de la policía del César detuvo en flagrancia a Joander Martínez Núñez y José Gregorio Mendoza Torres en Valledupar cuando recibían la suma de 10 millones de pesos como resultado de una extorsión en la que amenazaban la vida de la víctima y la de sus hijos. Martínez Núñez con antecedentes de hurto calificado y agravado se encargaba de vigilar a las víctimas y recolectar información, mientras que Mendoza Torres era el encargado de recibir el dinero. Continúan las manifestaciones en Valledupar por el alza de la ACPM. En la vía que comunica la capital del César con Bosconia, se mantienen las protestas organizadas por el grupo de transportadores. Mi nombre es Amaury, soy propietario también de Uaxaca. Estamos acá en la problemática de la cuestión del paro por el ACPM y también por el transporte informal que nos está molestando bastante, entonces nos está perjudicando en estos momentos. A pesar del bloqueo, se permite el paso a vehículos esenciales como ambulancias y coches fúnebres, garantizando la atención médica y el traslado de personas fallecidas. En el momento en la ciudad de Valledupar y el corrimiento de la PAI 4, bloqueo en todas las entradas. Entrada a Bosconia, entrada a Patillal y entrada de la PAI y aquí la cabecera del aeropuerto. La Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Departamento del César abrieron la convocatoria para la compra del lote en donde se construirán el Parque Industrial Upar. Un proyecto clave que transformará la economía local y mejorará la calidad de vida de todos los vallenatos. El día de hoy la Universidad Popular del César comenzará la formación de 100 beneficiarios de becas para un diplomado en tecnología y programación, otorgadas por el gobierno departamental. Este diplomado, resultado de un convenio con la UPC, tiene como objetivo fortalecer el sector TIC en la región. La Procuraduría General de la Nación presentó cargos contra Juan Carlos Quiñones Rincón, exgerente del Hospital Regional José David Padilla Villafañe en Aguachica, César. Por supuestamente no acatar una orden judicial que requería el pago de 54 millones de pesos a un contratista encargado de suministrar alimentos al hospital en 2020. La investigación se enfoca en la posible negligencia en sus acciones al no cumplir con esta obligación. Estudiantes de la Institución Educativa Alfonso López, el Colegio Nacional Lóperena y el Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo se beneficiaron de un convenio interadministrativo entre el Instituto de Deporte y Recreación Inder y el Alianza Fútbol Club, cuyo objetivo es que los futbolistas del equipo profesional compartan sus conocimientos y experiencias deportivas con la población estudiantil. 1,450 niños de Maicao La Guajira participarán en el cierre de la primera etapa del programa Saico Compone Cultura. Este 4 de septiembre, dicho proyecto de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, busca enseñar a los jóvenes sobre la historia de la música colombiana y la importancia de los derechos de autor a través de actividades lúdicas. 2,450 niños de Maicao La Guajira participarán en el cierre de la primera etapa del programa Saico Compone Cultura.